El 11 de diciembre llega a los cines de Ciudad Real y Guadalajara Frankenstein 04155, una película documental sobre el mayor accidente ferroviario en la historia de la democracia. Un 24 de julio de 2013, el tren Albia con Destino Ferrol descarrilaba en el barrio Compostelano de Angrois, saldándose con 144 heridos y llevándose 81 vidas. Hoy contamos con la presencia de Santiago Fernández, portavoz en Ciudad Real y Guadalajara de la plataforma Víctimas del Tren Albia de Santiago de Compostela. Santiago perdió a su padre, a la novia de su hermano y este último a su vez resultó herido en este terrible accidente. Santiago, ¿qué vamos a encontrar en Frankenstein? Bueno, pues vamos a encontrar sobre todo documentación, impacto ante las pruebas que vamos a mostrar y que van a provocar que el público generalmente se indigne ante la falta de atención que se ha prestado en una catástrofe de una magnitud como esta, sobre todo atención a nivel político. ¿Cuál es el motivo de llamarlo así? ¿Por qué Frankenstein 04155? Pues el motivo es que en el mundillo ferroviario este tren era conocido con este sobrenombre porque estaba formado por retales o por piezas de otros trenes que a su vez, bueno, pues estas piezas de forma individual estaban homologadas pero el tren en conjunto no, entonces le llamaban Frankenstein precisamente por eso, porque estaba hecho de retales y de trozos. Falta de dimisiones y ceses, una comisión de investigación que no llega, 12 altos cargos que se acogen a su derecho de no declarar, ¿se han sentido desamparados ante tanta incertidumbre? Evidentemente sí, porque somos ciudadanos de a pie defendiéndonos ante todo el aparato político y judicial del Estado y nos estamos viendo pues que tenemos que luchar con nuestros propios medios ante un Estado que debería de defendernos a nosotros, entonces nos sentimos totalmente desamparados. Cuando empezó la instrucción el juez Alaez, que creemos que lo estaba haciendo muy bien, bueno, pues fue trasladado por motivos que dan pues a su parecer y en aquel momento este señor imputó por varias veces a cargos de Adif y la Audiencia Provincial de la Coruña los desimputó. Ahora el juez Lago Louro, sin causa que nosotros entendamos, cierra la instrucción cuando tenemos pruebas evidentes de que hay responsabilidades a un nivel mucho más alto que no son solamente las del conductor, entonces nos sentimos totalmente desamparados ante la justicia. En un primer momento se dijo que no se trataba de un tren de alta velocidad, incluso Renfe no facilitaba los datos de la curva donde descarriló el albia. ¿Cree que se han ocultado pruebas? No, es mucho más simple. Las pruebas están todas ahí, lo que quieren es no tenerlas en cuenta porque de hecho en el mismo boletín oficial del Estado está publicado como que es de alta velocidad la línea, con lo cual lo que están haciendo es caso omiso, lo cual es peor, porque están demostrando una total indiferencia ante las pruebas evidentes, es peor todavía. El maquinista Francisco José Garzón ha sido señalado como único culpable del suceso por exceso de velocidad. ¿Único culpable o último eslabón de una cadena de negligencias? Ni único culpable ni último eslabón. Han sido dos causas. Una, el despiste del maquinista, una de las causas. Dos, las negligencias políticas que han fomentado o han creado que con esas dos actitudes, una, el error humano y otro, el error por parte de los políticos o dirigentes o técnicos, se ha terminado por concluir en este accidente que se podía haber repetido en muchísimas ocasiones. El conductor es una parte más por un despiste, un error humano, pero el resto, hay una parte de responsabilidades políticas que son evidentes y que están muy claras. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Rafael Catalana, Pastor y José Blanco, todos ellos recibieron y rechazaron la invitación para ver el documental. Si tuviera la ocasión de dirigirse a ellos, ¿qué les diría? Bueno, pues que me parece muy bajo por parte de las personas que en un principio nos representan. Bueno, cuando se proyectó este documental, cuando se inició la idea de este documental, el director lo primero que nos dijo es que iba a crear un proyecto que no iba a ser de parte, o sea, no iba a ser por parte de las víctimas únicamente. Nosotros entendimos que debería de ser así, debería de ser un trabajo de investigación. En este trabajo de investigación se trató de comunicar además a todas estas personas que me han citado para que pudieran dar su punto de vista o pudieran defenderse ante las pruebas que nosotros presentamos o acusaciones en su momento que presentamos. Y ninguna de estas personas quiso atender ni quiso presentarse para dar su opinión o para dar la más mínima respuesta ante las preguntas o las dudas que nosotros les queríamos preguntar. Con lo cual, opino que son unos impresentables. Y por último, Santiago, a título personal, ¿se llega a superar una tragedia así? No se puede superar, pero no se puede superar por tres motivos, que son los que nosotros pedimos. Bueno, lo primero, nunca te olvidas de un familiar que fallece en esta situación, porque nunca puedes olvidarte de él. Pero no lo podemos olvidar porque no nos dejan olvidarlo. Para poder olvidar o empezar a hacer el esfuerzo de olvidar o por lo menos de adaptarte un poco a esta situación, necesitas por un lado la verdad. Sabiendo la verdad puedes tener justicia. Y una vez que tengas justicia, puedes tener o obtener reparación dentro de la cual puede estar tanto la reparación a nivel emocional como la reparación a nivel económico, que es lo que creen muchos que solicitamos. Y no es eso. Pedimos verdad, justicia y reparación en ese orden. Sin una cosa no puede haber la otra. Y eso es lo que nosotros queremos que la gente perciba con este documental. Frankenstein 04155. Hoy Galicia es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. ¿Qué ocurre? Aquí no ha primado la seguridad. Aquí ha primado, en particular, en la puesta de servicio de este tren, ha primado la prisa por ponerlo en servicio. Esta línea de alta velocidad de E, por así decirlo, aguíndado pastel. Esa línea, así dicho con palabras sencillas, pues era una chapuza. Y lo hemos hecho no por darle un trato privilegiado a Galicia. No, lo hemos hecho porque Galicia lo necesitaba. A día de hoy, uno de los factores que crearon o que hicieron que este tren descarrilara, y que nosotros hemos aportado pruebas de ello, como se verá en el documental, es el exceso de sobrepeso en el vehículo. El vehículo estaba conformado por varios vagones, más unos vagones generadores, que eran lo que conformaban este modelo en particular. Por eso lo llamaban Frankenstein, porque estaba hecho de piezas de otros trenes juntas. Y el exceso de sobrepeso fue uno de los motivos que ocasionó que el tren descarrilara. Este exceso de sobrepeso sigue todavía sin explicación por parte de Renfe o de Talgo. Y, de hecho, en los trenes que están en circulación todavía siguen rotulados los pesos con estos excesos de sobrepeso. Con lo cual, es muy importante que la gente conozca que está viajando en vehículos o trenes que están funcionando con un exceso de sobrepeso y que todavía en algunos tramos de líneas están funcionando sin el sistema de seguridad RTMS. Y esto, evidentemente, puede volver a suceder de nuevo. O sea, estamos otra vez enlazando con la misma historia. Con la nueva inauguración, por ejemplo, del AVE a León, que se vuelve a inaugurar otra vez sin las medidas de seguridad adecuadas. El accidente ocurrido en Santiago de Compostela no es un accidente de alta velocidad. Nos han engañado. Aquí hay un delito de estafa y de publicidad engañosa. Este documental lo hacemos lo primero porque queremos demostrar la verdad de qué es lo que sucede aquí. Pero para ello necesitamos colaboración. Y es muy importante que una vez que vean el documental que insten a los demás a que también vean el documental y se den cuenta de cuál es el problema real de esta catástrofe y además de que nos apoyen. O sea, las víctimas necesitamos del apoyo de la sociedad para que nos ayuden, para que no vuelvan a ser esas personas víctimas también que podría darse el caso. Entonces, el día 17 tenemos una concentración en Madrid y toda la gente que nos pueda apoyar será bienvenida.